A mí me tocó este sino, lo cargué a mi espalda, continuó. Ahora solo hago canciones, serán el rastro de mi destino, la suerte elige los destinos para tomar un camino. Se lanza al aire una moneda y según caiga deses tu sino, sin pistolas ni armamento, con las manos limpias al viento. A mí me tocó este sino, lo cargué a mi espalda, continuó. Ahora solo hago canciones, serán el rastro de mi destino. La vida creo que es algo serio, donde no debes decirte la mentira. Pero a veces cuando dices la verdad, debes de mentir aunque sin ira. La vida es un callejón sin salida, del que tratamos de salir ilesos. Hoy al menos yo encontré salida, encontré la salida y recibí un beso. A mí me tocó este sino, lo cargué a mi espalda, continuó. Ahora solo hago canciones, serán el rastro de mi destino. La vida creo que es algo serio, donde no debe de existir la mentira. Pero a veces cuando dices la verdad, debes de mentir aunque sin ira. La vida es un callejón sin salida, del que tratamos de salir ilesos. Hoy al menos yo encontré salida, encontré la salida y recibí un beso. A mí me tocó este sino, lo cargué a mi espalda, continuó. Ahora solo hago canciones, serán el rastro de mi destino. Ahora solo hago canciones, serán el rastro de mi destino.